¿A dónde voy? A 35 por hora, por aquí, esto es un misil, un avión, una belleza, la culpa la tiene el reggaetón, ¿eh? ¿No les coges? Hasta que no les coges. Buenas, feliz año. No, 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 tranquilo. ¿Dónde vas? ¡A copalos! Venga, vamos. Este sitio me recuerda cuando vine una vez con mi familia, con mi hermana Vera, y estuvimos paseando por aquí. Con los niños, qué relajante, qué bonito. ¿Comemos ahí en la tana? ¡Qué rico! Es que aquí se come muy bien, ¿eh? Me alegro que os haya gustado la bici, ¿eh? Este año tengo tantas ganas de nadar que voy a adelantar la temporada de natación, ¿eh? Yo en abril ya estoy nadando. Qué pena que estoy sucia. Esto era lo que quería enseñaros. ¿Viste cómo cae el color? Camaleánico. Verde, morado, azul. Increíble. Es una chupa cámara, ¿eh? Hoy lo voy a tener que cargar bastante por donde me quiero meter, ya veréis. No soy tan fuerte. No soy tan grande. La libertad de no necesitar a nadie para hacer lo que quieres y lo que te gusta. Llevo una hora, casi 30 kilómetros, disfrutando muchísimo con ella. Quería haceros una pregunta. A ver, todavía no me he federado y creo que federarse es muy importante por si tienes algún accidente para las carreras, pero todo el rato, aunque no hagas carreras. Porque tú di que tienes un accidente con un coche carísimo y tienes que pagar la reparación o que provocas un accidente y causas lesiones graves a alguien y no tienes seguro cómo vas a cubrir eso. O si tienes tú alguna lesión grave, el tema de fisio, médico y todo eso, al ser una actividad que tú estás haciendo por tu propio cuenta y riesgo, pues claro, hay que estar federado. Un seguro. Si corro como independiente van a ser 25 euros más del normal, creo que son 105 o algo así. 105 euros, no lo sé bien porque todavía no me he puesto a hacer los papeleos. Y entonces yo le preguntaba a varias personas y estamos dudando entre si federarme como élite o Master 30. A ver, yo tengo clarísimo que haga lo que haga me van a criticar. No sé por qué, haga lo que haga la gente siempre critica. Entonces, que la gente que tenga un poco de criterio y sepa que me diga, a ver, votación, ¿me federo como élite o como Master? ¿Ventajas de federarme como élite? Pues que las carreras aquí a nivel regional se da dinerete y el dinerete solo es para las élite, para las Master no. Luego, en los campeonatos de España, pues tendría que hacer las carreras grandes, ¿no? De muchas vueltas, correría el riesgo de que me doblen y echarme fuera de carrera antes. Y eso. Pues bueno, lo de las carreras nacionales me da igual porque yo lo que voy a es a disfrutar el circuito y darlo todo. Me da igual la posición. No creo ni que vaya a ganar campeonato de España ni élite ni Master. O sea, las Master están igual de fuerte o más que las élites. O sea, tremebundo. Y ventajas de correr como Master, pues que los circuitos serían vueltas adaptadas a mi nivel, ¿no? A mí que estoy floja, pues dan menos vueltas o horarios diferentes. Compites contra chicas de tu edad que no están a tope, que no son profesionales. Y luego en el campeonato de España Master, pues estaría un poquito más delante. Pero es que a mí eso creo que me da igual. Yo creo que prefiero el dinerete de las carreras en élite. Y luego, aquí en Murcia, de élite, está por ejemplo Lorena Gil, que es más o menos, ahora me gana, ¿no? Pero más o menos hemos estado siempre ahí, ahí. Y ella es élite. Entonces quiero ir con alguien que, pues eso, que... Sin embargo, por ejemplo, Pilar Núñez ahora mismo es Master y está un escalón por encima. ¿Cómo te lo explicas, no? Pues... y espero... no sé si es Master 40, no sé, no quiero sumar años, es que no me acuerdo. No, creo que no, creo que es Master 30. Es que hay que ser un poco delicada con eso. Pero bueno, que es por el tema de las carreras y competir y eso. Entonces necesito que... Que a ver entre todos que decidimos si élite o Master 30. I don't know. A ver, si os soy sincera, yo me decanto por élite, ¿eh? Por el migrete de las carreras aquí a nivel regional. Y quiero hacer a nivel regional, no quiero hacer todo. Porque me encantan los circuitos de mi región. Es así, tanto de Rally, como XC, como XTM. Es que me encantan los circuitos de aquí y quiero hacerlo. ¿Qué decís? Bien apretadas. ¿Cómo está el agua hoy? ¡Qué maravilla! Pues hay gente... No iba a decir nada, no, pero está haciendo pesca submarina. Lo bueno de la bici es que es ligerita. Entonces, con la eléctrica, esto lo subo sin poner el pie. Pero esto tiene su puntillo también. Se siente todo mucho más, la verdad. Yo necesito una bici de cada, porque cada bici me da una sensación diferente. Y lo que busco es eso. Es en tierras. ¿Te sientes? ¿Te sientes, bebé? ¿Vale, vale? Sí. Aquí me voy a caer, ¿vale? ¿Te vas a caer ahí? Sí, porque voy a subir por ahí, ¿eh? Ah, que vas a subir. Ah, vale, perdona. Te voy a ir al límite de lo que yo pueda de mi filial. ¡Venga, vamos, dale caña! ¡Venga, vamos, dale caña! ¡Correndo o te cuela! ¡Vamos! ¡No sé si llega, sabía yo lo que había ido! ¡Lo que pude! ¡Saludad! Me dice, Ale, ve con cuidado. Y digo, no prometo nada. ¡Cuidado, ¿yú? Hasta aquí. Bueno, está claro que empujar esta bici es una delicia. Pues es que va sola, vuela. No pesa nada. De esta manera, o coges técnica, o coges técnica. Menos mal que tengo las calas flojas. Me tocaba en series en llano. He hecho una. Pero es que como se va tan rápido, me he quedado sin carretera llana enseguida. Así que, las dos series que me quedan, voy a hacer una en todo el territorio gravel de Cal Blanque, y luego la última en carretera ya volviendo a casa. Son series en llano atrancada en la bici. Y como tengo solo un plato, pues me he dado cuenta que me me falta desarrollo. A 35, 40, ya me quedo ahí cortadilla. O sea, no puedo estar atrancada. Y bajando así, con un poquito de de bajada, pues me he puesto a 50 en medio de la serie. Y claro, no podía pedalear atrancada. Pero bueno, un sacrificio que tengo que hacer por llevar monoplato. A lo mejor me tengo para un plato más grande. Buenas. ¿No será que me estoy poniendo fuerte? No, no, si al final me voy a poner fuerte. Ay, qué bonito. Motivación no me falta, desde luego. También tengo que decir otra cosa que se me ha olvidado. A ver, es una verdad universal y aunque duela mucho, es así. Y no lo oculto, que es así. Es que no importa lo que hagas. Lo que importa es que se vea lo que hagas. he aprendido mucho este año grabando. Total, que han visto que tengo gravel y tal y me han llamado para que haga apoyo cinematográfico para la carrera de mañana. El Campeonato de España de Ciclocross en Xativa. ¡Dios! Voy a ir para allá a grabar a la people a ver lo que es un verdadero campeonato de España de Ciclocross. Tengo unas ganas. Voy a pegar dos horas de coche para allá. Ida, dar las vueltecillas por ahí y dos horas vuelta. pero tengo muchas ganas. Me apetece un montón. Mirad que sí llama chulo. Esto es una locura. A ver, para bajarme con cuidado, equilibrio, cala fuera. porque sabéis que voy con una mano. La senda discurre por todo aquello. ¿Vamos? ¿Vamos para allá? Hace un calor. Esta chaqueta es más ligerita que la otra pero igualmente es que sin sol, o sea, con sol y sin nada de viento que bien se está. Se está genial. Encima me encuentro súper fuerte de la gimnasia de fuerza de esta mañana que la motivación hace mucho, las ganas, ¿eh? En serio, creo que soy feliz. Creo que soy feliz. Estoy tan acostumbrada a las críticas pero tan acostumbrada que toda mi vida criticada por cualquier tontería porque no siempre, no solo ahora he sido criticada por el escote. Una vez dijeron yo recién acababa de dejar a mi padre en urgencias en el hospital que estaba así un poco agobiada, fatal, triste y me voy a una carrera para desquitarme, ¿no? Para desahogarme. Encima me invitó un amigo, me hacía mucha ilusión y entonces subo una foto de mi puro goce y desahogo que iba con un poquito de escote y entonces salta uno que yo pensaba que era mi amigo porque yo he salido en bici con su mujer y va y dice Mírala otra vez, ya ha vuelto, está buscando carnaza. No hay cosas mejores que decir de una supuesta amiga, me lo pregunto. ¿No podía haber dicho algo más bonito? Total, que toda mi vida he sido criticada. Hay huellas de bici aquí, ¿eh? A ver, ¿por abajo o por arriba? Por arriba. Ya, ya, ya. Con equilibrio, con cuidadito, despacito y sin caer. No pasa nada. ¿Entendéis ahora por qué me he pillado esta gravel con suspensión? Esto está claro que con la eléctrica lo hago todo leche pero las sensaciones no son las mismas y no podría haber hecho mis series como las he hecho. esto es pues vivir sensaciones. Esto es vivir sensaciones. Sensations. Modo patinete con equilibrio haciéndome a las medidas de la bici. Con el cambio maravilloso electrónico preciso y maravilloso y si me tengo que bajar me bajo y si tengo que andar ando que para algo tengo mis mis looks de rally. Estas son estilo gravel, así un poco retro, ¿eh? Con el verde oliva este que le han puesto. Mis looks estas son las phantom no son las de enduro porque me ha gustado que tienen la suela rígida y entonces cuando lo estoy dando fuerte en la serie en la fuerza del pie se reparte por toda la planta la planta del pie. Las de enduro que tengo tienen la suela blandita y me viene genial cuando tengo que andar con la bicicleta o apoyar el pie y necesito seguridad y agarre y entonces me encanta que la suela sea flexible porque así no me caigo pero estas me gustan para esta. ¡Uy! Espera aquí. ¡Chuchi! Fuiste tú la que me cambiaste pero no sé ya me olvidaste ahora trepí. A ver que es que me lanzo a subir y luego no tengo donde poner el pie. ¡Uy! Es que le he dado a pausa al Garmin no por favor que me pase cualquier cosa menos que el Garmin se pare. Porque también si no lo has grabado no has entrenado y yo he grabado todos mis entrenamientos en Strava desde el 2014 todas mis temporadas con el Prima Flor y todo. ¡Uf! ¡Yay! Voy a 150 de pulso. ¡Uf! Vamos a ver el paisaje Crystal Pier Crystal Pier Water Mi hija me dice vaya a una medicación eres Water ¿Qué quieres que diga? Water hija mía Water 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 My English comes from Rihanna's songs Todo el inglés que sé lo sé de las canciones de la MTV y del instituto ya está ese es mi inglés C1 level para que veáis que lo importante es el interés y la actitud porque yo no he ido a la academia de inglés Take the most of your time Oh yeah A que no me he equivocado la decisión de esta bici a que no me he equivocado yo creo que he acertado plenamente así tal cual aunque no pueda correr el campeonato de España en ciclocross porque la normativa no lo permite porque no tiene las no cumple el reglamento pero y lo bien que me lo paso que yo en la competición lo que busco es darlo todo dar lo mejor de mí no tengo más pretensión que que esa a ver y ahora mismo de motivación máxima por ejemplo tengo que nos han invitado tanto a mi entrenador como a mí a correr juntos la salvaje de Vélez Rubio que la organiza Javier Chacón y su y su club de ciclismo la salvaje 92 kilómetros por por toda aquella zona de Vélez Rubio como no voy a estar motivada le he dicho a mi entrenador mira para que tengas el objetivo claro que yo puedo ir contigo a esa carrera con la muscular sin bajarte el ritmo ese es el objetivo mira ese es el objetivo que más me importaría de todo el año de momento bye now bye now there's nothing but the rain no fair lips on the ground I'm missing in the rain no sound isn't anyone trying to find me why somebody come and take me home no es si es que yo a cada palabreja me saco una canción de la MTV me encantaba esa canción de jovencita wow hola lindo no de espaldas ya grabo yo el recorrido pero creo que me voy a caer o sea ¿está grabando? pero vente, vente conmigo si voy a ir despacito porque como comprenderás por aquí no me quiero caer te espero ¿está grabando? sí pero vente, vente conmigo ah, vale como comprenderás por aquí no me quiero caer eso luego lo borras yo la borro yo la borro yo la borro no, puedes perfectamente hombre ¿está grabando? sí ¿para qué la ven aquí? arriba ¿se paró? ¿está grabando? ¿está grabando? ¿está grabando? ¿está grabando? esto nunca me graban no quiero que se me raye la bici sobre todo me da miedo que se me raye la bici que ya he rayado unas cuantas bajo así ves poco pero ¿te harías que haber metido la rueda por el medio? ya no, porque se raya el cuadro ¿no echas de menos una suspensión atrás? para adelante que diga ¿tengo? sí tengo dos tengo las bailas traseras que flexion y la delantera ¿tengo? ¿ahora mismo? ¿Carol la ves? no, no la veo ah, sí, sí, sí ¿qué hace? ¿estás haciendo por aquí? ah, no, no ¿estás bien? ¿por allí? no, ¿quieres ir? no, ¿quieres ir? ¿Estás grabando todavía? Sí, a mí me da igual Yo no pretendo ser más de lo que soy, ¿sabes? No te preocupes A ver cómo bajo yo ahora Ahí está ¿Has visto? Arreglado Pues no quiero pesarla, pero de serie en mi talla 9,5 kilos Pero no quiero pesarla porque no me quiero sugestionar Prefiero seguir pensando que pesa 9,5 kilos Porque así me siento más fuerte, ¿sabes? Todo es psicológico Sí, sí Bueno, cógela si quieres ¿Y los tacos y eso? Atrás no llevo nada de taco Sí me gustaría llevar taco Llevo un medio litro de agua en la cámara, ¿eh? Y el Garmin No pasa nada Es un 10 y algo Es un caramelito ¿Esto cómo se llama? Cannondale Topstone No, no, digo en pasta No, digo en pasta 8,400 Lo que noto es que el sillón es altísimo, claro ¡Guau! Vaya pasaje, Dios mío Ahora enseguida empezaré mi serie Esto es una locura de bonito, ¿eh? A ver, mi estilo para bajar no será muy fino Pero lo importante es hacer todo Hola Hola En cada día Como en cada día Yo sé que a mí no te gusta que paseas Que te deseas Es como intergalo los vídeos que da de la GoPro y el móvil, ¿eh? Qué gusto, qué gozadas avançarlo Mirad mi equilibrio con la bici y mirad las clases particulares De estar todo el santo día en ciudad De un sitio para otro De casa en casa Dando clases Pero qué palizas me da No puede ser más bonito esto No puede ser un día más precioso y perfecto No puede Es imposible Claro que me voy a tirar Pero si me caigo Os podéis reír Mira, ahora sí que voy a sacar el culo del asiento Porque esto está empinado Como él decía Nada, me ha puesto demasiado en sobreaviso Esto se puede Esto es tirarse Tirarse en general Gracias Gracias por los ánimos, chicos Como buena globera Ahí están Gracias Pero cómo molen la gente guay, ¿no? En un momentico Cómo nos reímos En un segundo El buen rollo Mola la gente Que te da buen rollo Bueno, chicos y chicas Aquí empieza Territorio gravel puro Nada de mountain bike Ni enduro Ni leches Este es territorio Para mi gravel Entonces lo que voy a hacer Es la serie Me quedan dos series De 15 minutos La primera serie Que son 15 minutos Que sé que me va a llegar Hasta el último aparcamiento La voy a hacer a tope Y además Como es una senda muy bonita Pues hago un time lapse Y... Time lapse Y luego la última Ya la haré por carretera En casa Mientras el vídeo Se hace solito Ya sabéis que yo no edito Y todo lo que Todo lo que haya grabado Mi cameraman Va a salir en el vídeo Ni reviso Ni nada Ale A lo bruto Voy con la serie ¡Gracias! 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 Yo creo que va a ser Gracias a mi última serie Que me queda 15 minutos A tope Que no voy a llegar Tarde A mi cita Con mi asesor De OnlyTax Que tenemos que hacer La declaración Del último trimestre Del año pasado ya Ahí sí que voy a Soltar la pasta Toda No Stop Yejie ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Buenos días!